Con la presencia de 68 delegados de los pueblos de Barceloneta, Bayamón, Ciales, Comerío, Torado, Florida, Manatí, Morovis, Toa Alta, Toa Baja, Trujillo Alto, Utuado, Vega Alta y Vega Baja. Las Vegas dejándose sentir, presentando los ritmos. Con canciones originales, Alma Mestiza y Libres de Carlos Santana, Indecencia de Guillermo Mundo y Libertad o Muerte de Cindy Cruzado. Con ustedes, la Delegación del Norte. Sí, sí. Sí, sí. ¿Estamos? Muy buenas tardes, Puerto Rico. En el día de hoy, la Delegación del Norte desea honrar a nuestras ancestras y ancestros y marrones, contando sus historias a través de nuestras canciones. Y el que tengo oídos para oír, te oiga. El azul de mi caribe, el blanco de mi ilusión, el rojo de mi bandera, tiene sangre de cimarron. El azul de mi caribe, el blanco de mi caribe, el blanco de mi ilusión, el rojo de mi bandera, tiene sangre de cimarron. Workante de cimarron. Por el gringo, el rostro de mi caribe, el blanco de mi ilusión, el rojo de mi bandera, tiene sangre de cimarron. La bandera de mi isla, tan hermosa me nació, a tus pies todo se grite, nos robaste el corazón. El azul de mi caribe, el banco de mi ilusión, el robo de mi bandera, tiene sangre de su mano. Sangre roja de batalla, como que te escucho yo, que presento en mis colores, corazón de su mano. El azul de mi caribe, el banco de mi ilusión, el robo de mi bandera, tiene sangre de su mano. Con el toque del tambor, verde, verde, así marrón, lucho sola con mi acera, mi tambor, mi religión. El azul de mi caribe, el banco de mi ilusión, el robo de mi bandera, tiene sangre de su mano. Le doy gracias a mi caribe, mi caribe, el banco de mi ilusión, el robo de mi bandera, tiene sangre de su mano. El azul de mi caribe, el banco de mi ilusión, el robo de mi bandera, tiene sangre de su mano. El azul de mi caribe, el banco de mi ilusión, el robo de mi ilusión, el robo de mi bandera, tiene sangre de su mano. El azul de mi caribe, el banco de mi ilusión, el robo de mi bandera, tiene sangre de su mano. El azul de mi caribe, el banco de mi ilusión, el robo de mi bandera, tiene sangre de su mano. El azul de mi caribe, el banco de mi ilusión, el robo de mi bandera, tiene sangre de su mano. Yo no pedí, yo no pedí de bien, casa y de sifora. El mayor al me castigaba, sangre y sudor mil quembraban, pero mi alma siempre libre quiso ser. La dignidad y el coraje hacia el donde me llevaron Era la muerte o la libertad de mi ser Yo no pedí venir aquí, yo no pedí vivir aquí Yo no pedí, oye, me vi tanta indecencia Tanta indecencia, tanta indecencia Tanta indecencia, tanta indecencia Siguen buscando, siguen buscando Se sigue buscando el mayoral, se están gobernando Se sigue buscando, siguen buscando Se sigue buscando el mayoral, se están gobernando Yo era un hombre libre, y libre volveré a estar Con cadena no se vive, tenemos que despertarlo Siguen buscando, siguen buscando Se sigue buscando el mayoral, se están gobernando Se casó de tanto golpe, no podía respirar Me decían los soportes, ven conmigo a escapar el Bernabé Se sigue buscando, siguen buscando Se sigue buscando el mayoral, se están gobernando Oye, me hablaron de un refugio, de camino a la quebrada Esperemos el diluvio, pa' poderlos engañar Se sigue buscando, siguen buscando Se sigue buscando el mayoral, se están gobernando Con cántico, siguen buscando el mayoral, se están gobernando Con machete o con palo, se preparan pa' luchar libertad Se sigue buscando, siguen buscando el mayoral, se están gobernando Que allí no tocan tambor, que allí no tocan tambor, ninguno se ve salir El blanco que sube al monte, seguro no va a salir sin marrón Se sigue buscando, siguen buscando el mayoral, se están gobernando Se sigue buscando, siguen buscando el mayoral, se están gobernando En pie de lucha, yo soy sin marrón, libertad o fuerte, yo soy sin marrón En pie de lucha, yo soy sin marrón, libertad o fuerte, yo soy sin marrón Libertad o fuerte, yo soy sin marrón, hoy estamos en pie de lucha, al trigo del tambor En pie de lucha, yo soy sin marrón, libertad o fuerte, yo soy sin marrón Nos quitamos las cadenas, ya volvemos a llorar, seguiremos en batalla hasta obtener la libertad En pie de lucha, yo soy sin marrón, libertad o fuerte, yo soy sin marrón Hoy estamos en batalla, con barata, con cantor, libertad o fuerte, yo soy sin marrón En pie de lucha, yo soy sin marrón, libertad o fuerte, yo soy sin marrón Hay de fiesta, bolicheño, que ha dado la señal, despierto desde el sueño, que es momento de luchar En pie de lucha, yo soy sin marrón, libertad o fuerte, yo soy sin marrón En pie de lucha, yo soy sin marrón, libertad o fuerte, yo soy sin marrón En pie de lucha, yo soy sin marrón, libertad o fuerte, yo soy sin marrón En pie de lucha, yo soy sin marrón, libertad o fuerte, yo soy sin marrón y libertad o fuerte, yo soy sin marrón Gracias.